Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar algunas novedades de Paradox en varios vídeos, ¿vale? Una vez más, bueno, hay como siempre un par de diarios de desarrollo. Vamos a comentarlos primero y después tengo algo como más teórico, más de fondo sobre Paradox. A ver qué pensáis. A ver qué pensáis porque yo creo que tiene un poco de tela. Y no sé cómo tratar esta noticia en general, ¿vale? Vamos a empezar en el vídeo de hoy. El primer vídeo va a ser sobre el DLC de Stellaris que está a punto de llegar. El de los Necroides. Que bueno, ya sabéis que es un DLC cosmético. Muy buenas Marco, que está saludando por el chat. Ya sabéis que es un DLC cosmético. Está muy muy cerquita de lanzarse. De hecho, no sé incluso si nos dan la fecha de lanzamiento. Y bueno, en el diario de desarrollo de hoy nos enseñan los, bueno, bastantes cosas de los Necroides, ¿vale? Que nos faltaban de ver. Esperad que voy a mover esto un poquito. Así. Y nos enseñan, como digo, bastantes, bastantes cositas que... Espera que no sé por qué no me está pillando esto. Que nos faltaban de ver, ¿vale? No, efectivamente no me lo está pillando. Bueno. Problemas de la grabación. Ahí está. Ya lo tengo. Creo. Ahí está especialmente estúpido esto. A ver. Vale, ahí lo tenemos. Vale, pues como digo. En primer lugar vamos a hablar del diario de desarrollo de Stellaris. Ha salido hace un ratillo ya. La verdad, no hay muchísimo que comentar al respecto. Nos enseñan un poquito cuál es el proceso de creación artístico del DLC. Como digo, es un DLC bastante simplón. No incluye mecánicas nuevas. Simplemente unas nuevas especies. Es que el único cambio que tienen es cambio visual. Sin más. Es típico DLC para los fans hard del juego. O sea, para los fans duros del juego. En el sentido de que lo vas a comprar si quieres apoyar su desarrollo. No trae nada que te vaya a mejorar las partidas. No simplemente, como digo, son cosméticos. Y aquí nos enseñan un poquito las naves que van a traerlo. Veis aquí varios conceptos. Como lo han ido desarrollando. Como digo, pues no hay mucho de lo que hablar. Realmente. Vale. Y bueno. En mi punto de vista decir que están chulos. Esta especie de especies de muertos vivientes. No pintan mal. En absoluto. Y como digo, pues si eres muy fan de Stellaris. Y te apetece apoyar el juego. En este sentido, pues por qué no. Échale un vistazo. Que bueno. Wow. La verdad que están bastante chulos. Al final de todo. Muy buenas bundes, por cierto. Estás saludando por el chat. Y desde luego que pintan bien. Vale. No sé. Supongo que el precio sean 8 euros. Como fue el otro pack cosmético. Están chulos, eh. Visualmente. Necrones. Que son una copia de los Necrones de Warhammer 40K. Esto lo había comentado alguien también. En los comentarios. Que le pareció una copia de lo que habíamos visto en 40K. Ahora, mi punto de vista. Me sorprende que este DLC no haya sido en plan anunciarlo y sacarlo. De hecho, estaba bastante seguro de que iba a salir hoy. ¿Qué coño? O sea, aún son las 5 de la tarde. Puede todavía que salga hoy. Pero me sorprende realmente que no lo hayan sacado. Primero sacaron el Mecanium. Los Tiránidos. Ahora los Necrones. Este paso pronto aparecen los Pringodos de tipo Tau. Mira, es que si ya tengo poca idea de... Si ya tengo bastante poca idea de cómo es el Fantasy, del 40K tengo todavía menos idea. O sea, es una cosa bastante lamentable por mi parte. Ya lo siento, bundes, que estoy muy poco informado del Warhammer. Buenas, Bulger. Buenas a todos. Pues lo que digo. Vamos a echar nuevamente un vistazo a la página Steam. Como veis, aquí realmente no hay mucho proceso. Bueno, realmente esto nos lo presenta Aeri. Que es como el director de arte de Stellaris. Y bueno, yo lo que estoy esperando, por supuesto, que estén trabajando en la siguiente gran expansión. Como digo, esto es bastante similar a lo que hemos visto en Heroes of Iron 4. Con el nuevo DLC de Battle for the Vosforus. Que bueno, ya sabéis que llega en dos semanas. Nada más y nada menos. Solo quedan 14 días. 40Ks es fácil de entender. Lo único que vale es la Guardia Imperial y el resto es caca. Así que tengo entendido que en el 40K es como muy potente el tema de la... El tema de la... De los humanos, ¿no? Tengo entendido que está bastante raro. Así que bueno, dejamos por aquí el diario de desarrollo de Stellaris. Que ya veis que no hay mucho más que comentar. Es como algo puntual, algo visual. A lo que prestarle atención barra echarle un vistazo. Y sin más, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente vídeo.